... Saludos, jueves 9 de febrero, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, el rescate por parte de la Policía Nacional de una niña de 13 años... ...cuya madre presuntamente la obligaba a prostituirse en el paseo marítimo de la capital... ...para poder comprar comida, tabaco y alcohol. También es noticiado hoy la presencia de la provincia almeriense... ...en una de las ferias hortofrutícolas más importantes, Fluid Logística... ...y la memoria de los planes de fomento del empleo agrario presentada esta mañana por Diputación. Agentes de la Policía Nacional han rescatado a una menor de 13 años... ...que en las últimas semanas era ofrecida por su madre... ...para servicios sexuales en el paseo marítimo de Almería Capital. La pequeña vivía en condiciones precarias junto a su progenitora y su hermano de 9 años... ...y se prostituía para lograr comprar comida, tabaco y alcohol. Señalar que la operación de la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración... ...Ilegal y Falsedades Documentales, comenzó la investigación a finales del pasado mes... ...gracias a la colaboración de un confidente, operación que se ha saldado... ...con la detención de tres personas. La madre de 32 años está acusada de delitos de abandono de familia y prostitución. La Policía Nacional ha descrito un panorama de enorme dureza y marginalidad... ...donde la mujer habría ofrecido presuntamente los servicios sexuales de su hija. El magistrado Rafael Soriano, titular del juzgado de instrucción número 5 de Almería... ...tomó declaración a la mujer y ordenó libertad con cargos. Cabe destacar que ha previsto el traslado de sus dos hijos a un centro de acogida... ...de la Junta de Andalucía y ha dictado una orden de alejamiento sobre ellos. El segundo detenido es un varón de 59 años con antecedentes por delitos sexuales. La Policía Nacional le acusa de un presunto delito de abusos sexuales... ...por tocamientos realizados a la niña. Actualmente permanece en prisión provincial, comunicada y sin fianza... ...tras comparecer en el juzgado. En el registro de su vivienda, los agentes de la UCRI... ...fallaron algunas imágenes tomadas a la menor durante sus encuentros. Según la investigación, este hombre se encontró a la Merón en el paseo marítimo... ...en situación de aparente abandono... ...y en lugar de denunciar el caso a las autoridades, trató de tener relaciones sexuales. El último detenido es el encargado de un establecimiento hostelero. Según la Policía Nacional, la víctima trabajó durante dos semanas... ...con un sueldo de 5 euros diarios. Está en libertad porque se le considera totalmente ajeno a la investigación... ...sobre prostitución, aunque se le acusa de un delito contra los trabajadores. Por último, la Ocriz ha explicado que la madre obligaba a la menor... ...a responsabilizarse por completo de su hermano... ...y a proveerla todos los días de alcohol y tabaco. Así, la pequeña ofrecía relaciones sexuales a cambio de 15 o 20 euros... ...aunque a veces, tan solo lo hacía para tener comida. Cambiamos de asunto y les contamos que Almería pisa fuerte... ...en una de las ferias más importantes del sector hortofrutícola, fruitlogística... ...que se lleva a cabo en Berlín y que dio el pistoletazo de salida... ...en la jornada de ayer, donde nuestra provincia se convirtió... ...en la líder de la representación andaluza. Así, Almería llega al 25 aniversario de esta muestra... ...con una posición privilegiada, dado que cerca del 40%... ...de todos los productos que se exportan al exterior... ...van dirigidos a Alemania. Es por ello la importancia de la presencia de nuestra provincia en Berlín. Señalar que Almería es la provincia de Andalucía... ...que más empresas aportan en esta edición... ...a la gigantesca MES de Berlín... ...el pabellón donde cada año se realiza el evento. Son 18 las firmas presentes... ...por las 12 de Huelva, 11 de Granada... ...10 de Sevilla o las 6 de Cádiz o Málaga. Y es que la provincia almeriense... ...con algo más de 57.500 hectáreas de cultivo... ...y 30.166 hectáreas de invernadero... ...puso en juego durante la pasada campaña... ...casi 3,7 millones de toneladas de hortalizas... ...con un valor de 2.000 millones de euros. Es por tanto la mayor productora de hortalizas de Andalucía... ...con un 61% del total. Además es la mayor provincia exportadora de hortalizas de España... ...con más de 1.960 millones de euros exportados... ...sin incluir frutas... ...por delante de Murcia... ...tal y como explica la consejera de Agricultura de la Junta... ...Carmen Ortiz... ...que es un sector punta de lanza... ...y un pilar económico del primer orden para esta tierra. Ortiz ha recordado que esta... ...está siendo una buena campaña para el campo almeriense. Ha habido una ola de frío y ha bajado la producción... ...en el caso del sur de Almería... ...se mantienen las producciones en relación a Europa... ...la oferta y la demanda ha asumido los precios... ...añade la consejera... ...quien agrega que lo deseable es que haya equilibrio... ...en la balanza de producción... ...que todos los eslabones de la cadena tengan sus beneficios... ...y que al final el consumidor tenga productos de máxima calidad... ...a precios razonables. Volvemos a la provincia... ...porque la Diputación de Almería ha presentado esta mañana... ...a la memoria del Plan de Fomento del Empleo Agrario... ...correspondiente a 2015-2016. Presentación que ha corrido a cargo de Guillermo Casquet... ...el diputado encargado de dicho plan... ...quien ha dado buena cuenta... ...de en qué se han empleado el presupuesto... ...para fomentar el empleo en los municipios de la provincia. Tanto Casquet como el responsable provincial del SEPE... ...Servicio Público de Empleo Estatal... ...Gregorio Rodríguez Comendador... ...han puesto de manifiesto... ...el alto grado de ejecución de este programa estatal... ...en el que el Estado abona la totalidad de los jornales. La subvención durante el año 2015-2016... ...ha sido de 8.455.458 euros con 4 céntimos. Se ha conseguido una ejecución del 99,80%. Ha habido un total de 5.320 contratos... ...que han dado lugar a 129.702 jornales... ...para los subsidios agrícolas... ...y en general para la gente en paro. Por su parte, Casquet ha recordado... ...que para la ejecución del plan... ...coraboran además la Junta de Andalucía... ...la Diputación, los ayuntamientos... ...y las mancomunidades... ...y donde el ente supramunicipal sufraga el 25%... ...siendo la cuantía total aportada en esta ocasión... ...de 2.101.419 euros. Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en dicho plan... ...destaca el empleo de personas en paro... ...que han realizado, gracias a convenios... ...entre Diputación y los ayuntamientos... ...obras de mejoras en las calles de los municipios... ...obras relativas al abastecimiento de aguas... ...sin olvidar el arreglo de colegios... ...y el programa de empleo estable... ...que tiene como objetivo la generación de puestos de trabajo... ...en los propios municipios. Conocemos ya la previsión meteorológica... ...para la jornada de hoy jueves. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas... ...temperaturas mínimas en descenso... ...con heladas débiles en las sierras... ...máximas en ascenso en el interior... ...y en descenso en el litoral. Vientos del noroeste a primeras horas... ...girando por la mañana a componente sur... ...y arreciando en el litoral por la tarde. Y hasta aquí el tiempo de la información... ...nosotros continuamos trabajando... ...informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ...